El Tai Chi es un arte marcial, se le llama arte marcial interno, que es una serie de movimientos que sirven para la prevención de enfermedades y también para la meditación, para el sosiego, para la tranquilidad mental. Ahorita nos encontramos practicando en el Parque Pampa de la Quínoa, cuadra 7 de la avenida Ayacucho. Soy chisnasta y practico anillas, barras y piso. Y ahí he ganado oro y en paralelas también. Porque un día hay un video que cuando tú haces deporte y comes sano y lo haces diario, te ayuda a que cuando seas viejo tú no te veas tan viejo. Toda arte marcial son excelentes, dependiendo del instructor que se le dé. Excelente para canalizar energía, para que los chicos que tienen mucha puedan drenarla y canalizarla, para los niños que son introvertidos, poder ellos tener más seguridad. Es un honor para nosotros que a través de la Gerencia de Desarrollo Social y por la gestión del señor alcalde Roberto Gómez Baca, se esté propiciando las escuelas deportivas en nuestro distrito y que tengamos ya grandes triunfadores como las señoritas y el caballero que está acá en diversas disciplinas. ¡El día de mañana alentamos a nuestra selección y estamos contigo Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!